¡Ay, qué rico! ¡Sabrosura, sabrosura! ¡No quiero más muerto! ¡Ay, cómo dice, cómo dice esto, cómo dice esto! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Pégate la sabrosura, ven! ¡Aquí comienza, aquí arranca! ¡Lo mejor de los domingos! ¡Salsa! ¡Uy, qué rico! ¡Vamos! ¡Sandunguea, mami! ¡Sandunguea! Mis amigos, ¿qué tal? ¡Buen día! Saludos cordialísimos en esta hora especial de la tarde Ya del meridiano en adelante Les invitamos a conectarse con nosotros Aquí comienza Salas Aymanal Les recuerdo que la dirección general es de ¡Julio Belmaceda! El capitán del barco, papá En la locución y animación de este programa Salas Aymanal Te acompaña ¡Lady Nieto! Oye, pero qué sabrosura Un domingo lleno de calorcito De esa buena, buena música Y acompañado nada más y nada menos que de corte Vamos a enrolarle buena sabrosura A este domingo en la tarde ya Como lo has dicho Ya sobrepasamos el previo día ¿Almorzó o no almorzó? Nada, no almorzó, no almorzó, no almorzó No alcancé a almorzar Vamos derecho y vamos No, vamos derecho Con todos los hierros ¡Alante! Bienvenidos una vez más a nuestro programa Salas Aymanal Esperamos acompañarles Estar con ustedes, ¿no? Hasta el final Y que se disfruten Pero lo que se viene hoy es ¡Candela viva! Hoy viene una programación espectacular Vea, tengo una programación hoy Uno A Mejor dicho, una triple A Como siempre No quiero más muertos Yo soy A mí me llaman A mí me dicen Solina Antonio Bésadilla Soy el hijo de la vieja Fela Y el viejo Antonio Que están en Currón, Balabella Y comienza a repartir ese link Comienza a repartir ese Esa dirección Comienza a repartir esa app Comienza a repartir Todas las direcciones Porque esto apenas comienza Vamos a darle duro y parejo Así que todos sean cordialmente bienvenidos Porque aquí arranca Salse y Más La Señoras y señores ¡Ay! Cuégueme ese trombo con la uña Descarga Guajira Mami, Guajira hermosa Guajira linda Cabellona Cabellona Eh... Potrancona Vengan a deleitar conmigo, mi amor Vengan a echarte una bailadita conmigo Bien rico, así suavecito En el rinconcito ¡Ay, mamá! ¡Hola! ¡Qué bailarita! ¡La cerveza, la joda!